¡Está bien! ¡Adiós! ¡Te amo mucho! ¡Besos! ¡Te veo pronto! ¡Hola, Maya! Chicas, ¿qué les pasa? ¿Te gusta Maya? Nopa también quería ser una chica de anime. ¡Ven con nosotras! Estoy segura que a la mascota le encantará. No, 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 chicas. ¿Qué chica de anime? ¡Me gusta ser yo! No quiero ser una chica de anime solo porque ustedes lo son. Maya, ¿qué eres? Solo mira lo genial que es ser una chica de anime. Me gusta tanto. Ser una animadora es genial, pero una chica de anime es algo especial. No, chicas, no lo entiendo. Ustedes deben de estar bromeando. Vistámonos rápido y vayamos a entrenar. No, Maya. Esto no es una broma. Es la realidad. Somos un equipo y todos deberían ser iguales, así que, Maya, ven con nosotras. No, chicas. Esta vez no estoy con ustedes. Prefiero ser una animadora. Como quieras, Maya. Pero está bien. Ella se luce y luego vendrá a nosotras y nos dirá, chicas, quiero ser igual que ustedes. Una chica de anime. Diana, ¿cuál es nuestro plan? Sorprender a toda la escuela. No sé lo que ustedes tienen en mente, pero no me gusta. Nosotras somos las conejitas. ¡Maya! ¡Maya!